Le damos un saludo muy especial a las personas que nos visitan. Le damos un saludo muy especial a las personas que nos visitan. El ayuno tiene un poder detrás de él y cuando nosotros lo ejecutamos, pues se cumple lo que dice la Escritura. No lo estamos haciendo por invento congregacional, sino que la Escritura nos manda a ayunar. Ahora, es un mandamiento a ayunar en el ayuno de Daniel del 17 de Tamuz al 9 de A, nadie ha dicho eso. Pero nos unimos en Ejad porque hemos aprendido el poder que hay en el Ejad. ¿Por qué Bilán murió como murió? Si era familiar de Labán y era un profeta y venía de descendencia israelita, ¿por qué Bilán quería estar solo? Y murió solo y pasado por espada porque nunca quiso tener identidad con un pueblo, porque todo lo quiso hacer solito. Nosotros fuimos llamados al Ejad, unidad, como pueblo, como familia. Esa es la parte más importante de la bendición. Salmo 133 dice, ¿Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía? Es como el buen óleo que desciende desde las barbas de Arón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del hermón que desciende sobre el monte de Sion. Allí enviará Yahweh bendición y vida eterna. ¿A dónde le envía la bendición? Donde hay Ejad. Donde no hay Ejad, la tierra es más seca. El fruto es más árido, la situación es más dura. Pero cuando usted se mete ahí como las ovejitas, recibe el calor de la bendición. Péngase y no se quede por ahí solito porque es delicado. Entonces vamos hoy a estudiar cómo nosotros le sacamos provecho a este ayuno. ¿Qué hicimos la primera semana de ayuno? La primera semana de ayuno oramos por cada uno de nosotros. El propósito de la primera semana era que el Eterno trabajara con cada uno de nosotros. Amén. Y la segunda semana es con el propósito de que obrara en la vida familiar de cada uno de nosotros. Hoy nosotros hemos venido a que el Eterno obre de manera familiar. Y la palabra familiar es muy larga. ¿Por qué? Porque cuando Él obra de manera familiar, obra inclusive con nuestras generaciones pasadas. Y hoy es el día en que venimos a buscar ese sello. Hoy necesitamos levantar una autoridad que nos fue delegada para. Nosotros hoy tenemos un poder de parte del Eterno para lograr algo. Y cuando yo escuché la última canción que decía que esto se tiene que hacer en una dimensión diferente, esto se tiene que hacer en una dimensión de conexión espiritual. Para que algo pase en su vida, usted tiene que estar hoy aquí, no en la casa. Para que algo pase hoy, usted tiene que poner todos sus sentidos en esta enseñanza. Y no en la reunión de ahorita a las once de la noche. Para que algo pase en su vida, cuando usted viene a dedicarle tiempo al Eterno, usted tiene que poner mente, corazón y alma aquí. Y no en con qué va a pagar la renta el lunes. Métase en la dimensión espiritual para que algo pase aquí. Es necesario que lo haga, que usted se desconecte del mundo. Que usted se desconecte de lo que dejó allá afuera. Lo tiene a unos pasos. ¿Cuál es el problema? Lo tiene a unos pasos. Usted quiere salir, tiene ahí 30 pasos y ya está afuera. Pero lo que usted puede lograr en un momento espiritual, puede ser transformar una vida completamente. Y eso es lo que necesitamos. Tomar acción en la autoridad que se nos ha entregado para. Tenemos mucha autoridad. ¿Para qué? Para proclamar. Nosotros fuimos delegados a proclamar algo, a decir algo. Tenemos autoridad para sanar y vendar. Tenemos autoridad para sanar y para vendar. Tenemos autoridad para liberar. Tenemos autoridad para consolar. ¿Y cómo consolamos? Bajo el manto profético, estableciendo el año favorable de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos esa autoridad. Si usted no sabía que usted tiene toda esa autoridad, hoy usted se va a dar cuenta. Tenemos autoridad para atar y para desatar. Y créanme que hoy usted se va a dar cuenta que usted fue atado o usted ató en el pasado y todavía no ha salido de esa atadura. Y la idea que hoy usted haya venido a este lugar es para que eso se desate y empiece usted a caminar hacia la bendición y hacia la transformación. Usted fue delegado para aportar toda esta autoridad. Entonces cualquier menosprecio suyo que usted pueda llegar a tener en su vida, que usted diga, no, yo no estoy apto para esa autoridad, hoy se cancela en el nombre de Yeshua HaMashiach porque usted fue delegado para esa autoridad. Y para eso estamos ayunando. El propósito de esta segunda semana de ayuno es ver un milagro en la familia. El propósito de esta segunda semana de ayuno es que algo diferente pase en la vida de nosotros. Pero queremos ver de igual manera que los seres que amamos sean bendecidos. ¿Con qué? Con prosperidad, con bienestar, con chalón, con sanidad, con restauración, con tantas cosas que el Eterno tiene, pero no la hemos podido ver en los seres que más amamos. Y tenemos autoridad para enseñar. Y el punto que me compete en este día es ¿qué es lo que más debemos enseñar? Pero vamos a empezar a mirar las escrituras que nos están hablando acerca de proclamar, sanar, vendar, liberar y consolar primeramente. Luego vemos las otras. Quiero que la misma escritura me guíe. Ahora, hoy vamos a viajar en esa dimensión. Hoy vamos a viajar en una dimensión profética. Porque cuando usted entra en esa dimensión profética, quiero que sepa que cosas espirituales pasan en el ámbito eterno. En el ámbito espiritual. Yo quiero que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre celestial y glorioso, venimos delante de tu presencia en esta hora, Padre eterno. Para que nos des una pequeña probadita de lo que es el poder desatado en el ámbito espiritual. Cuando lo hacemos en Ejad. Cuando lo hacemos con propósito. Cuando lo hacemos en tu nombre, Yeshua HaMashiach. Para cumplir los propósitos que hay en tu Santa Escritura. Permítenos hoy desatar ese poder en nuestras vidas. Especialmente en el vínculo familiar nuestro. Para que podamos ver desatada la bendición de prosperidad y de bienestar que tú tienes para tu pueblo. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Y Amén. Estamos desconectados de las cosas naturales. Y nos vamos a conectar en el Espíritu. Y nos vamos a conectar con la Palabra. La Palabra que el hermano va a leer en Isaías 61. Es una Palabra que tenía una antigüedad de 700 años antes de la venida del Mesías. 700 años antes de que el Mesías viniera a esta tierra. Se dijeron estas palabras por parte del profeta. Y yo quiero que usted hoy haga ese viaje. Para que usted vea lo que es el poder de la profecía cumplida y establecida. Entonces vamos a leer Isaías 61 del 1 al 2. El Espíritu de Santidad Yahweh está sobre mí. Porque me ha ungido Yahweh. Y me ha enviado como heraldo de gozo a los humildes. Para vendar a los heridos de corazón. Para proclamar libertad a los cautivos. Liberación a los prisioneros. Para proclamar un año del favor de Yahweh. Y un día de vindicación de nuestro Elohim. Para consolar a todos los que están de duelo. Para proveer a favor de los que están de duelo en Sion. Miren todo lo que hace la munición del Ruach. Sobre la vida de una persona. Pero pastor eso lo dijo el profeta Isaías. 700 años antes del Mesías. O sea hace 2.800 años. Si nos puede cobijar esa palabra. Ahorita nos vamos a dar cuenta. Tenemos que hacer el viaje profético. Tenemos que meternos en esa dimensión espiritual. Para que hoy empiece a pasar algo. Hoy sé que va a pasar algo en las familias de ustedes. Sé que va a pasar algo primero. Porque venimos ejecutando ayuno. Y eso no es gratis. Eso no es gratis. Por algo lo venimos haciendo. Venimos orando 7 de la mañana y 11 de la noche. 7 de la mañana, 11 de la noche. Y ahí estamos firmes. Ahí estamos firmes en oración. Venimos haciendo algo. Y cuando tú haces algo. Tiene que haber una reacción. Ese es el efecto de acción y reacción. Nosotros estamos haciendo algo. Y hoy venimos para que el Espíritu de Dios. El Ruach. Segue lo que clamamos por toda esta semana. Algo en nuestras familias. Algo en nuestras familias. Mi esposa está de testiga. Que tengo unos mensajes de mi primo en Medellín. Te necesito. Yo sé que tú eres la persona idónea para que me ayudes con tantos problemas que tengo. De carácter emocional. Mi primo. Que hace años no habló con él. Me habló hoy. Y oye, espérate que si esto está funcionando. Estamos en una dimensión espiritual. Y usted va a ver el alcance de la dimensión espiritual. En lo ancho. En lo alto. Y en lo profundo. Esto va a ser tremendo lo que el Eterno tiene para nosotros. Vamos a conocer de dónde viene el poder de atar y de desatar. Porque ahorita al final vamos a ministrar por el Espíritu. Mateo 16, 19. Hermano José. A ti te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido prohibido en el cielo. Y lo que permitas en la tierra habrá sido permitido en el cielo. Esas palabras que se le dijeron a Simón Kefa. Al que conocemos como Pedro. Esas palabras que se le dijeron. A ti te daré. Este poder. Que todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. En las versiones castellanas que conocemos nosotros. Dicen que todo lo que atemos en la tierra sería atado en el cielo. Y que lo que desatemos en la tierra sería desatado en el cielo. En el ámbito espiritual. Tenemos ese poder. ¿Por qué se dio ese poder a Pedro? Mateo 16, 16 nos explica por qué. Y usted se va a tener, y usted va a tener identidad. Porque ese poder también está en usted. Respondió Simón Kefa a mi hijo. Tú eres el Mashiach. El hijo del Elohim vivo. Porque él reconoció quién era él. Porque tú eres el Mashiach. Porque tú eres el Mesías. Ahora, algo muy importante que te va a mantener en la tónica correcta en el espíritu. ¿Qué es? No creer que él es el Mesías. Porque es que las traducciones a veces no nos ayudan. Creer que él es el Hijo de Dios. Creer que él es el Redentor. Para que usted pueda conocer el poder de ese ser. De Yeshua Hamashia. Usted tiene que creer en lo que él dijo que él era. Una cosa es creer en lo que dice el vulgo. Y las palabras que pusieron en la escritura que él es el Mesías. El Salvador. El Redentor. Otra cosa es creer en lo que él dijo que él era. Es muy diferente. Y él dijo en sus palabras. Buscando allí, buscando allá. Porque tenemos que estudiar. Él dijo yo soy el Dios vivo. Yo soy la Torah viviente. Yo soy el Padre eterno. Yo soy el Creador del Universo. Por eso lo crucificaron. Entonces el caso no está en creer que sea el Hijo de Dios o que sea el Mesías. Es creer en lo que él dijo que él era. Y él dijo yo soy Dios. Portar dicha autoridad. ¿Cómo portamos dicha autoridad? ¿Por qué portamos dicha autoridad? ¿Por qué portamos dicha autoridad? Entonces tenemos que hacer el viaje profético en Lucas 4.16. Lucas 4.16. Ya han pasado casi 750 años de que Isaías comentó. Y yo le voy a pedir al hermano que cuando lea este pasaje de Lucas 4.16 en adelante vaya parando por versículos. Porque los quiero ambientar en algo. Nosotros debemos caminar como quien caminó. Como Yeshua caminó. Debemos caminar como él caminó. Debemos andar como él anduvo. Eso dice la Escritura. Y vamos a ver como él caminó. Empecemos amado hermano para que comprendamos estas Escrituras tan poderosas. Lucas 4.16. Fue a Natseret donde se había criado y conforme a su costumbre el día de Shabbat entró en la sinagoga y se levantó para leer. ¿Conforme a su qué? Estamos hablando de Yeshua. Que conforme era su costumbre. El día de Shabbat. ¿Se fue para dónde? O sea que si usted es un seguidor de Yeshua. Yeshua usted tiene que ir en Shabbat a la sinagoga. Como era su costumbre. Como era su costumbre. Como era cotidiano y normal para él. Por eso es que él en ninguna parte se pone a pelear si es el sábado o el domingo. Porque la Biblia no está establecida para pelear que vino él a cambiar. La Biblia estaba establecida para que conozcamos de qué manera fue que él caminó. Y él caminó normalmente como era la costumbre de todo un seguidor de Torah. Los sábados para la sinagoga. Punto. Se le entregó el rollo del profeta Yeshayá y cuando abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito. Se le entregó el rollo. En esa época no había libros tipo códice. Se le entregó el rollo y abrió el rollo donde estaba justo lo que sería. ¿Por qué? Porque ya en esa época se estudiaba sistemáticamente la Torah. Y la Torah mantenía los conceptos de porciones semanales. La Parachá. Lo que nosotros les mandamos a ustedes cada lunes, cada domingo. Él fue el día cuando abrió el libro donde en la Japtará, en el comentario de los profetas, Mesías tocaba Isaías 61. Ese día el Mesías llegó a cumplir una profecía. Ese día el Mesías no entró ocho días antes, no entró ocho días después. Entró el día en que por Parachá él tenía que entrar para leer la palabra que se iba a cumplir en ese instante sobre él. Porque la palabra que leímos en Isaías está hablando específicamente del Mesías Yeshua. El Espíritu de Yahweh está sobre mí porque me ha ungido para, para. Y empezó a leer en la Parachá, en la división que ya estaba establecida para estudio del año. ¿Y qué leyó el Mesías Yeshua, hermano José? El Espíritu de Yahweh está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Miren, miren, pare ahí. Esa fusión del Mesías era establecida por el rubá. ¿Para qué? Para traer las buenas nuevas a los pobres, para anunciar el Evangelio. Fue enviado para proclamar libertad a los cautivos. Pero aquí no está hablando de una cautividad física, está hablando de una cautividad espiritual. En algún momento, esos pobres que no tenían el Evangelio, estaban presos de algo. Habían sido capturados por un voto, por una declaración, por una forma de maldición o de acto físico que sus antepasados ejecutaron, o él mismo, cuando estaba en la ignorancia. Todos nosotros estamos cautivos de algo. Hay áreas en nuestra vida que no han cambiado y no pueden cambiar hasta que no se arregue el problema el día en que se ejecutó y por parte de quien se ejecutó. Muchos de nosotros solo somos el resultado de las declaraciones erróneas de papá y de mamá. De las declaraciones erróneas de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos y de la vida ignorante que llevaron en la palabra y eso lo heredamos nosotros. Y hasta el día de hoy, la inmersión en las aguas en el nombre de Yeshua no ha hecho el trabajo completo porque todavía hay un área en ti que todavía no la has podido doblegar al Mesías. Y esto es lo que va a pasar hoy. Hoy se van a romper cadenas del pasado. Hoy se van a reparar cosas que se dañaron en el pasado. Porque para que la familia nuestra hoy tenga una bendición, tenemos que sanar el pasado. Por eso era necesario venir a un ambiente espiritual, a un ámbito diferente. Usted no puede estar aquí en la carne. Usted tiene que estar conectado en el espíritu para que el poder espiritual empiece a gestar el cambio. Esa es la misión para el día de hoy. ¿Qué más hace el espíritu? Y darle vista a los ciegos. Pero se está refiriendo a una ceguera tanto física porque el Mesías sanó ciegos. Pero no hay un peor ciego que aquel que no quiere verlo. Ese es el peor ciego. Aquel que cree que está viendo lo correcto y resulta que no sabe que está viendo lo incorrecto porque está ciego. Está ciego. Tiene los ojos abiertos, pero es un ciego. Y cuidado con los ciegos que guían a otros ciegos porque los dos caerán a un hueco. ¿Qué más hace esa alusión? Aparte de dar la vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Y aquí está hablando específicamente de la opresión espiritual. Áreas de pecado que no somos capaces de liberar, de soltar. Uy, pastor, es que sí me ha dado duro lo de ese cigarrillo. Durísimo. Es que una cosita así como me domina a ese barrio de un cigarrillo a mí. Hoy vamos a aclamar para que esa libertad venga. Pastor, es que de verdad que yo me tengo que tomar el traguillo. Eso me pide a mí el cuerpo el traguillo. Aunque sea un embecil, un embecil. Y lo dicen tierno y todo. Cautivos de una botellita así, pero cautivos. O cautivos del área femenina. La lujuria, la lascivia. No puedes ver una mujer ni siquiera envuelta en una carpa porque tu mente se da mal. Así está envuelta en una carpa. Por eso es tan delicado venir a la iglesia mal vestidas. Porque como esto es un ámbito espiritual, usted tiene que venir aquí es para la gloria de Dios, no para que la vean. Si usted viene aquí para que la vean, cambie de ámbito espiritual, no es este. Usted viene aquí es para la gloria de Dios y para que algo magistral de lo alto suceda en su vida. Muchos pecados tenemos encima. Y cuando hablo de pecado, lo estoy diciendo mal. Muchas áreas de debilidad tenemos encima. El juego. La televisión. Todo aquello que nos roba el tiempo valioso para dedicarlo a las cosas realmente valiosas. Atados a la mala lengua. ¿Por qué? Porque por familia venimos contaminados en esa área que hablamos más de la cuenta. No nos importa hablar más de fulano, de sotano. No nos importa porque eso es natural en mi familia, eso es normal. En la iglesia hablamos muy bonito, pero cuando estamos en una cancha de fútbol o bajo presión en el mundo, una patada de tejido, se te sale porque eso es lo que eres. Yo te creí en una patada muy intervendido, hermano, intervendido. Te debemos llegar a dar un punto de eso, pero es una realidad a la que yo les estoy compartiendo. Es un cambio real y verdadero, pero no se puede dar porque estamos atados. Y no quiero que reprendo todo espíritu que quiere decirles a su oído que le estoy predicando a alguien en exclusivo. Le estoy predicando a todos en general. Porque ya está operando el espíritu de culpabilidad. ¿Quién le contó al pastor? ¿Quién le dijo que yo? Un espíritu de culpabilidad. No, tranquilos, esto es para todo el mundo. Incluyéndome a mí. Porque yo también quiero ser transformado en ciertas áreas. Esto es para todo el mundo. Para traer libertad a los oprimidos. Sigue leyendo, hermano, el versículo 19. Y para proclamar el año agradable de Yahweh. Ese va a ser el resultado de hoy. Vamos a proclamar en el ámbito espiritual y profético. El año favorable del eterno. El año favorable de Dios para tu vida. Levante la mano el que quiere un año favorable. 12 meses del favor de Dios. 12 meses de gran bendición. 12 meses de transformación. Pastor, ¿y por qué solamente 12 meses? Porque dentro de 12 meses, por favor, me pedimos otra cosa. Tranquilo. El eterno es rico en todo. Conforme a sus inmensurables riquezas en gloria. En Yeshua, en Amashia. Él va a proveer todo lo que necesitamos. Pero necesitamos un tiempo del favor de Dios. Un tiempo de cambio. Un tiempo de bendición. Lo anhelamos. Y queremos ver esa transformación en nuestras familias. Sigue leyendo, hermano. Después de enrollar el pergamino y devolverlo al asistente. Se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ahora, bien importante. Es un rollo doble. Es un rollo doble. Entonces, ¿qué pasa? Ellos ya tenían todo calibrado. Entonces, como la lectura de derecha a izquierda, el rollo se abre hacia la izquierda. Y se cierra de derecha a izquierda. ¿Para qué? Para tapar la hoja que ya se leyó. Para que la próxima semana se leyera ¿qué? Lo que continuaba. Parachá. Por eso es importante estudiar la parachá. Y él entregó el rollo y se sentó. Yo no sé en qué términos hablaría ese varón. Y yo no me quiero imaginar la unción cuando el Mesías hablaba que todos los ojos de todo el mundo se quedaron lelos en él. Sigue leyendo. Entonces comenzó a decirles. Hoy se ha cumplido esta escritura en sus oídos. ¿Usted puede entender lo pesado de ese momento? Que 750 años antes, esa lectura que año tras año ellos hacían por 700 años. Ese día el que estaba recibiendo la promesa establecida les estaba diciendo. Hoy se ha cumplido esta profecía. Padre de la gloria. Eso se compara al momento en que el Mesías vuelva. Porque hay mucha gente que todavía no cree que el Mesías viene. Hay gente que está en las congregaciones del Eterno y todavía dicen. Yo creo que eso es que hay que saberlo interpretar. Él no va a venir. Hay cosas que nosotros todavía no tenemos claras en la mente y por eso no podemos ver el poder de Dios desatado. Estamos sorprendidos en nuestro intelecto y no le creemos a la palabra de Dios. Todo el mundo dice creer en Dios, pero no pueden creerle a Dios. Esa palabra es una palabra que se cumplió automáticamente en ese instante en la sinagoga en el Mesías Jesúa. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para proclamar libertad a los cautivos, para proclamar el Evangelio a los pobres, para sanar a los enfermos, para darle vista a los ciegos. Yo tengo ese poder. Y luego Él, después de hacer la obra expiatoria, delegó ese poder. ¿A quiénes? A sus discípulos. Ese poder estuvo delegado solamente en quienes, en los discípulos. Hechos 1.8. Vamos a leer Hechos 1.8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de Santidad y me serán testigos en Yerushalayim, en toda Yahudá, en Shonron y hasta lo último de la tierra. Quiero que entiendan, amados hermanos, que si usted es discípulo del Mesías, a usted le delegaron todo ese poder. Ese poder está sobre usted por delegación del Ruach. Si usted dice tener el Espíritu de Dios, todo ese poder radica en usted. ¿Eso lo tiene que tener claro quién? ¿El pastor? ¿Su esposa? ¿Sus hijos? ¿Eso lo tiene que tener claro es usted? ¿Qué ese poder lo tiene usted? Si usted dice ser discípulo del Mesías. ¿Para qué más estamos en vestidos de poder para enseñar? Hoy estoy enseñándoles. Hoy vamos a ser ministrados por el Ruach a través de la enseñanza que la Escritura nos da para ser libres de cosas a nivel familiar. La semana pasada la administración fue poderosa. Los que vinieron, vinieron y fueron llevados a un estado de bendición personal. Pero hoy necesitamos una bendición familiar. Para eso estamos orando toda esta semana. Para que algo pase en nuestras familias. La próxima semana estaremos orando para que algo pase en esta congregación. Pastor, ¿y qué va a pasar? Lo que el Eterno tenga para que pase en esta congregación. Pero yo sí sé cuáles son los planes del Eterno. Para ti, para tu familia y para la congregación. Los planes del Eterno son buenos, son agradables y son perfectos. Romanos 12.2 Porque la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, es agradable y es perfecta. Y si usted está viviendo momentos que no compaginan con bueno, agradable y perfecto, hay un problema. Si usted no está viviendo bueno, agradable y perfecto, usted tiene problemas. Y eso es lo que hemos venido a resolver en este día. Ese poder para enseñar. ¿Qué debemos enseñar? ¿Qué es lo que más nosotros debemos enseñar? El Eterno me ponía en mi corazón porque hay muchas cosas que podemos enseñar. Pero lo que más hay que enseñar se llama Teshuva. Lo que más hay que enseñar es arrepentimiento a los hombres. Los hombres de hoy están hundidos de orgullo personal y creen que están bien. Y lo único que necesitan es recibir la palabra de Teshuva y hacer arrepentimiento verdadero para que algo empiece a pasar en su vida. Pero si no nos arrepentimos, si no tenemos esa condición de Teshuva, de cambio, yo me arrepiento de mi pecado más grande. Que es la ignorancia de Dios. El pecado más grande que un ser humano puede tener es haber sido ignorante de Dios. Es tu culpa. No, pero la ley te aplica. Pastor, yo no tengo la culpa. Y a mí nadie me enseñó a manejar en los Estados Unidos. Yo manejaba en Colombia. Lo siento mucho. Eso hoy platicábamos en la enseñanza. Si usted no conoce las leyes de tránsito de los Estados Unidos, no importa. De todas maneras, paga el ticket. Usted no puede sacar la licencia de su país y decir, no, yo soy de turista. Y yo puedo manejar con mi licencia y mi pasaporte por 90 días. Yo no conozco las leyes de... No, tranquilo, en 90 días lo paga porque esto solamente es en 30. Pero lo paga. Yo no sabía. No importa. La ley le aplica. El pecado más grande de la humanidad es ser ignorantes de Dios. Por lo que sea. Y hoy hay que sanar esa ignorancia de Dios. Porque esa ignorancia la recibiste de tus padres. Y tus padres la recibieron de sus padres. Y sus padres la recibieron de sus padres. Y llevamos siglos de ignorancia de las cosas de Dios. Pero ha llegado el tiempo del cambio. Hoy es un día para hacer ticum. Corrección. Cambio. Teshuvá. Arrepentimiento. Realmente necesito un cambio en mi familia, en mi vida. Para que mi familia sea afectada. Hoy vamos a clamarle al Eterno. Para que sean nuestras familias transformadas. ¿Cómo se logra eso? Con el principio del arrepentimiento. Con el principio del Teshuvá. Dice la palabra de Dios en segunda de crónicas. Segundo, perdón, de crónicas. Capítulo 7. Y voy a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 16. Y quiero ministrar con estas palabras. Y que usted se prepare. Y empiece a preparar su corazón. Deje el sentimentalismo familiar. Ay, es que mi mamá era tan buena. No, yo no sería capaz de pensar que mi mamá me enseñó. Deje ese sentimentalismo a un lado. Que por eso está viviendo como está viviendo. Nosotros no vinimos a juzgar a nuestros padres. Nosotros vinimos a arreglar los errores de la educación espiritual que recibimos mal. Y estamos haciendo ticún con la escritura. Aquí no vinimos a buscar culpables. Vinimos a sanar las cosas que están erradas desde generaciones pasadas. Porque estamos en un ámbito espiritual. Y en el ámbito espiritual, pasado, presente y futuro, está sobre una mesa. No es como en el ámbito natural que el pasado nosotros ya no lo podemos tocar. Ya lo que hicimos, hicimos. Y lo que dijimos, lo dijimos. Pero cuando subimos a ese lugar espiritual, el Espíritu de Dios afecta a todas las generaciones y empieza a hacer corrección generación tras generación. Para que nuestras nuevas generaciones no carguen con el pecado que tú has cargado. Para que no carguen con la culpabilidad que tú has cargado. Y para que no vivan la desventaja que tú has vivido por no caminar en bendición. Si usted quiere eso para su nueva generación, que ya viva en bendición, que ellos vivan agradable, perfectamente, delante del Eterno. Y que puedan disfrutar de los tiempos de Chalón. Este es el día para hacer corrección a lo que venía generación tras generación caminando en error. Segundo libro de las crónicas, capítulo 7, versículo desde el 12. Lo voy a leer de esta versión para tener mayor condición para ministrar versículo por versículo. Yahweh se apareció a Salomón aquella noche. Cuando yo leía estos pasajes, mientras que hacía la prédica para hoy, yo veía el tiempo perfecto para nosotros esta noche porque llevamos haciendo algo. Quizás usted está invitado hoy y usted no participó del ayuno. Pero hay un poco de gente que aquí participó del ayuno fielmente y ha orado fielmente. Y usted es de los que dice la Escritura que los últimos serán los primeros. Quizás usted apenas se viene a enterar y hoy va a ser bendecido por ese momento. Por el hecho de haber tomado la decisión de venir hoy, va a ser bendecido. Por el hecho de haber aceptado la invitación, va a ser bendecido. Es más, si vino a rabietas, va a ser bendecido. Y acá no se acaba ese. Pero va a ser bendecido. Ese es el amor de Dios. Que te trajo. Él sabe cómo traerlo, pero te trajo. Yahweh se apareció a Salomón aquella noche y le dijo, He escuchado tu oración y he escogido este lugar para mí como casa de sacrificio, dice el Señor. Si quiero cerrar el cielo de modo que no llueva, o si quiero ordenar a la langosta que consuma la tierra, o si quiero provocar mortandad entre mi pueblo, pero si acuerda mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y suplican ante mí y se convierten de sus malos caminos, entonces yo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Cuando Él está diciendo aquí que va a sanar su tierra, te está hablando a ti como fruto de la tierra, y te está diciendo, tú eres el fruto y yo voy a sanar hasta la tierra. O sea, que voy a sanar la rama donde naciste, el tronco de donde provienes, la raíz que te alimentó y la tierra que sostuvo esa raíz. Cuatro generaciones atrás. Porque Él está hablando es al fruto. Entonces va a sanar la ramita donde colgabas, va a sanar el tronco donde estaba la rama, va a sanar la raíz que alimentó el tronco, y va a sanar el terreno que alimentó esa raíz. Cuatro generaciones atrás le vamos a aclamar al Eterno que anaticume nuestras vidas y que corrija todos esos errores de ignorancia de nuestros padres. Pero ¿cómo se logra? Vuelvo a leer el versículo porque no es gratis. Que hay que pagar un precio, pero se acuerda mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre. Primero tenemos que ser el pueblo sobre el cual es invocado el nombre de Yahweh. Porque si no somos de ese tipo de pueblo sobre el cual es invocado el nombre del Eterno, no va a pasar nada. Esto es solamente el pueblo sobre el cual es invocado su nombre. Y aquí invocamos su nombre. Nosotros nos reunimos aquí. Cuando yo me arrodillé ahorita, en esa canción tan hermosa que estaba sonando, yo le decía, Padre, yo te pido que se cumpla Mateo 18, 18, que allí donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, tú prometes estar en medio de ellos. Y aquí estamos reunidos para gloria tuya. Estamos reunidos en tu nombre, Padre. Necesitamos que tu presencia esté en este lugar. Y si la presencia del Dios de todos los tiempos está en este lugar, Él va a sanar, no importa hasta dónde o hasta qué año tenga que ir a sanar esa situación, Él lo va a hacer en este día. Pero tiene que estar usted conectado en el Espíritu. Usted no puede estar pensando en el aguacero. Usted no puede estar pensando en la casa. Usted tiene que estar aquí empezando a evocar su rama, su tronco, su raíz, y su tierra. Haga ese viaje retrospectivo de cómo vivieron sus padres, de cómo vivieron sus abuelos, de cómo vivieron sus bisabuelos y sus tatarabuelos. Es triste porque hay personas en esta sala que no saben el nombre de su abuelo. Menos va a saber en los pecados que su abuelo ha dado. Anduvo. Yo conocí a mi papá a los 15 años y me toca siempre contar la misma historia porque resulta que fui a la finca a conocer la familia. y mi abuela vivía en una finca por allá arriba, en una montaña, entonces tenían que bajar en yeguas, caballos, a recogerme en abajo en el pueblo y subirme. Tenía yo 15 años. y me mandaron con uno de esos muchachos que siempre estuvo en la montaña, que conoce toda la historia de la familia y nunca ha ido a la ciudad y es esa gente sin anestesia. Voy caminando y me dice pégese de la cola de la yegua porque él no se bajó el caballo de la yegua. Y claro, como era una loma, yo me pegué y claro, la yegua me llevaba, yo de 15 años, ah bueno, eso está como chévere. Y yo me le pegaba. Cuando vamos en una curva en mitad de la montaña, me dice, vea, aquí mataron a su abuelo. Así, en seco. Yo no sabía ni cómo llamaba a mi abuelo. ¿Cómo así que aquí mataron? Si aquí mataron a su abuelo. Lo picaron con un machete. Palabras fieles que estoy diciendo delante del altar de la gloria. Esas fueron las palabras que salieron de la boca de ese hombre. Lo mataron a machete y lo picaron en este lugar. Quizás en ese momento no tenía relevancia para mí porque yo nunca crecí con esa familia. Yo conocí a mi papá a los 15 años, entonces no había mucha afinidad. Me contó una historia, pero cuando yo vengo a este conocimiento, mi pensamiento es ¿qué haría ese hombre que generó tanto odio para que lo mataran de esa manera? Y yo quizás cargando con todas esas cosas encima. Yo no sé. Yo no sabía. Entonces tenemos que pensar en la rama, pensar en el tronco, pensar en la raíz y pensar en la tierra. Y no poner ¡Ay, no es que eran tan buenos! Ella me regaló una medallita. No, no. Aquí no estamos diciendo que eran buenos o malos. Ignorancia de Dios es el peor pecado. Y si no conocían verdaderamente la palabra, créanme que le damos situaciones delicadas. que tienen que ser cambiadas en la vida de nosotros. Ahora, dice, ¿y si oran y suplican ante mí? Bueno, llevamos dos semanas en esas. Por eso le estoy diciendo que aquí ya pagamos un precio para lo que vamos a hacer hoy. Ya pagamos un precio. Si usted no lo hizo, tranquilo que nosotros lo hicimos por usted. No estamos enojados. Pero queremos que usted se lleve también la bendición. Llevamos orando y ayunando y ayunando por dos semanas. Y oran y suplican ante mí y se convierten de sus malos caminos a aquí si le tocó a usted. Ya no podemos hacer más nada por usted. Porque ahora si le toca a nivel personal antes de salir aquí al frente y decir, yo voy a cambiar esta forma de pensar, yo voy a cambiar esta actitud, yo voy a cambiar esta forma de hablar, yo voy a cambiar esto, esto. Ya tiene que estar usted pensando a pensar qué son las cosas que tienen que cambiar para que el milagro suceda. Porque esto no es gratis. Ahí ya no te podemos ayudar. Ya te toca a ti. Y se convierten de sus malos caminos, entonces yo escucharé desde el cielo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, que si él sana la tierra, se sana la raíz, se sana el tronco, se sana la rama, se sana el fruto y los frutos que van a venir más adelante. Nuestros hijos, nietos, mis nietos. Él va a sanar la tierra. Él lo promete. Si tú te humillas y tú cambias tu forma de ser y tú vienes delante de mí con un firme compromiso de cambio, yo voy a sanar tu tierra. Yo voy a limpiar todo escollo de tu pasado que hoy te está cargando porque yo tengo el poder para hacerlo, dice el Señor. Él es Dios. Él es el Shabbat, el Todopoderoso. ¿Será algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Él? Jamás. En ese ámbito espiritual Él puede hacer lo que Él quiere. Ahora mis ojos también estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Ahora mis ojos también estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Cuando vamos a orar ahorita, usted tiene que soltar de su bocado porque si no, no lo van a oír. Él va a oír la oración que se haga en este lugar. Y usted va a tener que soltar cositas y decirle a Eterno, Padre, límpiame de esto, límpiame de aquello, límpiame de mi actitud, límpiame de mi forma de ser, límpiame de este pecado, límpiame de aquella debilidad. Eso te toca a ti. Eso no, ya ahí no podemos ayudarte. Pues ciertamente ahora he escogido esta casa para mí, para que esté en ella mi gloria para siempre y que mis preciadas obras y mi voluntad se haga en medio de ella todos los días. Miren el tiempo futuro que establece aquí. Ya hablo de la tierra, del pasado y lo que iba a sanar. Pero por cuanto hicimos el ejercicio, dice, pues ciertamente ahora he escogido esta casa para mí, para que esté en ella mi gloria para siempre y que mis preciadas obras y mi voluntad se haga en medio de ella todos los días. Ahora, aquí hay dos lugares. Yo como pastor, yo le estoy pidiendo al Eterno que donde esté esta congregación, el Eterno esté orando en bendición. Pero también te está hablando directamente a ti, a tu corazón. Él quiere coger ese corazón tuyo y que ese corazón sea su casa. Él quiere habitar dentro de ti para que pasen cosas grandes y maravillosas, pero solamente tú abres la puerta. Él no te va a abrir esa puerta. Él dice en Apocalipsis 3.20, que aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Él te está llamando. Si abres, entraré contigo y cenaré contigo y tú conmigo. Pero si usted no abre la puerta, él es un caballero, media vuelta y él se va para otro lado. Entonces, es importante que usted hoy abra la puerta y diga, ¿sabes qué, Señor? Es más, no sé ni qué te gusta comer, pero yo quiero cenar contigo. Ni siquiera me enseñaron cómo recibirte, Padre, pero como sea yo quiero hoy abrir esa puerta porque yo necesito que estés conmigo. Yo te necesito. Esa es tu decisión. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a recibir un título. Hoy vas a recibir un título y ese título es confirmado en tus hijos y vamos a ir a Isaías 58. Isaías 58. ¿De qué habla Isaías 58, amados hermanos? ¿De qué? Si van a contestar con firmeza. ¿De qué habla Isaías 58? Del ayuno. El chavo forma parte del ayuno. Del ayuno. Del verdadero ayuno. ¿Y en qué estamos? En un verdadero ayuno. No hay poder más grande que se pueda desatar en la vida de un creyente que cuando hace algo con conocimiento. Nosotros no podemos hacer las cosas sin conocimiento bajo el cliché religioso ¡No, hágalo por fe! Pero cuando hacemos las cosas con conocimiento y aplicamos la fe a ese conocimiento cosas grandes y sobrenaturales han de pasar. Levante la mano el que necesita algo sobrenatural en su vida. Usted sabe que yo no puedo hacer nada por usted. Pero yo le estoy predicando a un Dios que sí lo puede hacer. Yo le estoy predicando a un Dios que lo ha hecho por mí. Yo le estoy predicando a un Dios que me ha mostrado su poder en mi vida y en la vida de muchos allegados a mí. Yo le estoy predicando a ese Dios que ha traído testimonio a mi vida que cuando el mundo dice no Él dice sí. Que cuando el mundo ya no paga un dólar por esa persona Él da todo por esa persona. Que cuando el mundo rechaza algo Él lo acoge. Porque de lo vil y de lo menospreciado Él ha tomado lo ha limpiado y lo ha levantado para avergonzar a los sabios de este tiempo. La sabiduría humana aquí nos sirve. Necesitamos la sabiduría de Dios y aplicarla humildemente. Humildemente la vamos a aplicar Padre. Es tu palabra dice tu palabra en Juan 7.38 El que cree en mí como dicen las escrituras de su interior brotarán los ríos de agua viva. Entonces muchas veces el entendimiento humano aquí no sirve. Aquí sirve es hacerle caso a lo que está escrito. Eso es lo que sirve. Ahí es donde está el poder cuando tú obedeces lo que está escrito. El entendimiento de nosotros la forma de pensar de nosotros nos sirve. Nos sirve. Nos sirve. Isaías 55.10 y 11 dice que así como están de perdón 8 y 9 Isaías 55.8 y 9 dice que así como están de lejos los cielos de la tierra así están de lejos tus pensamientos de los de él y tus caminos de los de él. Nosotros no nos podemos creer sabios delante del Eterno. Él sí sabe qué va a hacer con nosotros. Él sí lo sabe. Isaías 58.6 en adelante que me estoy poniendo sentimental. que el Espíritu del Eterno nos ministre con esta palabra. Este es el ayuno que yo escogí. Que desates los lazos de iniquidad. Empecemos. El Eterno nos delegó un poder. ¿Para qué? Para proclamar, para sanar, para vendar, para liberar, para consolar, para atar, para desatar, para aportar autoridad, para enseñar. Toda esa autoridad se nos ha dado. Y estamos en el ambiente propicio para que algo pase de todas esas situaciones en mi vida. Lo que tenga que decirse se liga aquí delante del Eterno. Si hoy tiene usted que proclamar su pecado delante del Eterno, usted lo va a proclamar hoy. Si se tiene que ir por un rincón para que no lo escuchen, váyase, pero el Eterno tiene que escuchar su pecado y proclamarlo. Si necesita recibir una sanidad y que venga un milagro de lo alto a sanar, pues el Eterno lo puede hacer. Él es Dios, Él es Yahweh Rafa, Él es nuestro sanador. Él lo puede hacer. Si usted necesita liberación de algún vicio, de alguna cosa que usted no puede soltar, hoy es el día para la liberación. Si necesita ser consolado por una palabra y una promesa de poder, tenemos más de tres mil quinientas, usted escoge la que quiera. Si hoy usted el Eterno le muestra que tiene que desatarse algo, una frase del pasado, uy, es que yo estoy viviendo como mi mamá me decía que yo iba a ser, o como mis amigos me decían que yo no iba a servir para nada, que algo que, una frase con la que te ataron en tu infancia, no sé en dónde, o que estás caminando bajo esa atadura, hoy se rompe esa atadura. Y si el Eterno te revela que hoy te atas al trono de la gracia y que te atas a la obediencia y que te atas al mandamiento, pues te atas hoy porque es para la gloria del Eterno. Tienes esa autoridad que salgas de este lugar sabiendo que tienes autoridad y que esa autoridad está delegada en el nombre de Yeshua. Pero ojo cuando salgas allá afuera a decir en el nombre de Yeshua que no salgan otras palabras asquerosas de tu boca porque de la misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Cuidado. Mejor calla ahí. Se ve más bonito. Pero si usted va a cambiar su forma de hablar usted cuando salga allá en el nombre de Yeshua en el nombre de Yeshua el poder se desata el poder se va a desatar. No se desata porque esa ley no lo deja. Cuidado con lo que hablamos allá afuera. y vamos a enseñar a la gente que se arrepienta de sus malos caminos. Usted va a tener esa autoridad para enseñarlo con amor. Claro, primero se tiene que arrepentir usted. Mira, te tienes que arrepentir de ser tan orgulloso. No pasa. Primero deja el orgullo tú para que puedas enseñar eso. Primero deja el orgullo para que haya una autoridad en ti. Este es el ayuno que yo escogí que desaten los lazos de iniquidad, que rompas las cargas del engaño, que rompas las cargas del engaño. Yo sé que a muchos de ustedes o a algunos no les gusta cuando yo digo eso, pero yo los tengo que desatar del engaño. Certificado de bautismo en agua. por este medio certifico que bauticea fulanito de tal en cumplimiento del mandato de nuestro Señor Jesucristo y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no es bíblico. Punto. A mí me llamaron a que lo desatara el error. Eso es un error. Ninguna persona en la Biblia fue bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todas fueron bautizadas en el nombre de Yeshua Hamashia. Eso es un error. Lo tengo que decir. La palabra me lo exige. Para que rompas las cargas del engaño. Que liberes a los oprimidos y cortes toda atadura. Esa es la autoridad que se ejecuta en el ayuno. Siete. Que compartas tu pan con el hambriento. Que permitas entrar en tu casa a los peregrinos. Que cuando veas al desnudo lo cubras y que no seas negligente con tu semejante. O sea que el ayuno es una actitud de vida. Estás pendiente de las necesidades de tu prójimo porque para que algo pase tienes que estar pendiente de lo que le falta a tu prójimo. ¿Cómo lo puedes ayudar? Y yo no te estoy diciendo que tú suplas la necesidad pero al menos sientes la pasión de decir hermano sabe que yo voy a orar por usted y de verdad irte a orar por él para que algo pase en su vida. Estás dispuesto. Lo estás haciendo. Si no lo estás haciendo hoy te vas a atar a ese estilo de vida porque de pronto hemos sido muy egocéntricos primero yo segundo yo y tercero yo ¿Quién es tu Dios? Yo cito lindo. De pronto somos así no funciona. Tenemos que estar dados para los demás tenemos que estar dados para el prójimo de alguna manera servirle al pueblo de Dios. Ocho ¿Qué pasa si nosotros hacemos todo esto? Entonces despuntará tu luz como la aurora y tu justicia brotará con rapidez delante delante de ti irá la justicia y la gloria de Yahweh irá junto a ti. ¡Qué hermosura! Usted sabe que sale de este lugar dotado de todo este poder espiritual que tu luz despunte como la aurora y que tu justicia brote con rapidez delante de ti irá la justicia y la gloria de Yahweh junto a ti. Entonces clamarás y Yahweh te responderá suplicarás y Él te dirá eme aquí si eliminas de en medio de ti el engaño mire quien lo está diciendo yo lo voy a hacer pero usted tiene que hacerlo suyo usted tiene que hacer lo suyo si eliminas de ti el engaño si dejas en libertad a los oprimidos y dejas de hablar falsamente ¿por qué no despunta la luz del Mesías en nosotros si le hemos entregado a ti si que nuestra vida? ¿por qué? porque todavía estamos haciendo cositas que a Él no le agradan y a Él no va a desatar su luz Él está celosamente quitando esto quitando aquello Él es un Dios de detalles no me gusta esto no me gusta esto pero es muy chiquito pero a mí no me gusta a mí no se lo quita ese es el Dios de Israel 10 cuando compartas tu pan con el hambriento disaces el alma hambrienta tu luz irradiarán las tinieblas escuchen esta partecita porque como están con mente profética mente profética dice cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies el alma hambrienta si le aplicamos a eso el deruz estamos hablando de predicar la palabra y enseñar todas estas cosas enseñanza cuando compartas este pan con el hambriento y sacies el alma hambrienta de esta palabra porque esto es pan de vida tu luz irradiará en las tinieblas tu luz irradiará en las tinieblas y tu y tu oscuridad será como el mediodía la oscuridad de quien diga la mía vuelvo y les leo tu luz irradiará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía cual es tu oscuridad tu pecado tu vicio lo que tienes allá guardado el eterno lo conoce y el quiere sacar eso a la luz el quiere que ahí alumbren también y si ese pecado viene desde la tierra pasó por la raíz se metió en el tronco estuvo en la rama ahora está en tu fruto y tu lo tiraste en tu hijo hoy se va a romper eso en el nombre de Yeshua Hamashian porque estamos en el ambiente espiritual para que eso pase estamos provocando el ambiente espiritual para que haya un cambio en nuestras vidas porque queremos que ya no haya más oscuridad en nosotros no queremos más oscuridad en nuestras vidas Yahweh te guiará continuamente te saciará con manjares fortalecerá tus huesos serás como jardín regado y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan y los tuyos los que ya le está hablando a Diego Andrés y a Jerónimo a Daniela y a Luis y los tuyos ya empezó a hablar de tu futuro ya empezó a hablar de tu linaje ya empezó a hablar de los que vas a dejar en esta tierra y los tuyos reconstruirán los antiguos lugares desolados y los tuyos reconstruirán los antiguos lugares desolados y restaurarás los cimientos de todas las generaciones hoy es el día de restaurar ¿qué? generaciones y serás llamado reparador de brechas y restaurador de sentas para morar antiguas vamos a ser llamados reparadores de brecha antigua vamos a ser llamados reparadores de brechas hoy es el día para que se reparen brechas si usted hoy está con la actitud correcta se van a reparar brechas que se dañaron en el pasado que se torcieron usted no las puede enderezar él las puede enderezar el elogín de Abraham las puede enderezar él puede arreglar lo que en el pasado se dañó y este es el día de que nosotros hagamos nuestra tarea y él va a hacer el resto hoy le hablo a los que quieren ser llamados reparadores de brechas caídas de portillos aquellos aquellos que hoy van a aprender a reparar el pasado a través del ámbito espiritual hoy vamos a sacudir en el pasado para que sea reparado y por medio de nuestra humillación y nuestra obediencia ver el fruto que ha de venir en nuestros próximos días porque él quiere que despunte su gloria sobre ti los que leyeron la paracha esta semana esa paracha nos sirve para entender todos estos propósitos la paracha matot que habla de la familia las tribus está hablando de la importancia de cómo debe vivir la familia de Dios las tribus detalles bien interesantes acerca de las tribus de Israel y cuando hablamos de tribu estamos hablando de familia la paracha de esta semana nos habla de cómo cancelar los votos cómo es que Dios diseñó para que todas esas promesas del pasado que nunca cumpliste se cancelen se rompan solamente él las puede romper hermano de acuerdo a lo que dice la palabra para un hebreo si una mujer hace un voto y ese voto atenta contra el bienestar familiar y su esposo se da cuenta ese mismo día el esposo tiene autoridad para cancelar ese voto y no va a haber ningún problema un ejemplo el lunes tiene que pagar X cantidad de dinero y ella se puso a hacer una promesa de que iba a dar tanto de dinero a tal cosa pero no le dijo a su marido contando con esa plata y el marido ese día se entera de que ¿por qué falta aquí dinero? si es para pagar ay no yo hice una promesa cancelo esa promesa y no hay imputación en el mundo espiritual pero si no se hace eso el voto se tiene que pagar y todos todos los que leyeron eso saben de qué manera el eterno nos llama la atención a que no estemos haciendo promesas y votos que no vamos a cumplir y usted sabe cuántos votos hicieron nuestros padres nuestros abuelos y nuestros bisabuelos que nunca los cumplieron y todavía pueden estar marcándonos la pauta de la escasez a nosotros y quizás nosotros cayendo en las mismas situaciones pues el único que puede cancelar esos votos por la humillación que hoy hagamos delante del eterno manifestando el pecado más grande que cometemos que es la ignorancia de Dios el eterno lo puede hacer hoy hacemos techubá por nosotros y por nuestros padres y cuando hablo de padres estoy hablando de todas nuestras generaciones hoy hacemos techubá hoy vamos a hacer arrepentimiento Daniel capítulo 9 también habla del ayuno Daniel capítulo 9 este si no lo voy a explicar voy a leerlo para que entiendan el poder que hay en lo que el eterno quiere hacer y quiero que esta palabra la reciban de pie mientras que yo leo esta palabra en Daniel capítulo 9 desde el versículo 3 su mente esté trabajando su mente se esté acordando de los pecados paternales de los pecados de sus abuelos de sus bisabuelos de todas aquellas cosas que usted sabe que siempre estuvieron guardadas en su familia y que sabe usted hoy por la palabra que no eran de bendición formas de hablar formas de dirigirnos a nuestras autoridades formas de vivir la vida formas de expresar los sentimientos pasiones relaciones malsanas hábitos y vicios sexuales incorrectos todo aquello que usted sabe que de una forma u otra desagradó al eterno es hora de que venga su mente declaraciones de maldad deseos de que otras personas murieran ojalá fulanito o fulanito se muera ojalá fulanito se quede en la pobreza si usted tuvo algún pensamiento de eso si salió por su boca hoy no puede estar persiguiendo esa situación y es hora de dejarla hoy delante del altar y que haya arrepentimiento en usted y que empiece el cambio que empiece la manifestación de poder necesitamos milagros de poder y hay que pagar un precio y es teshuva arrepentimiento dice daniel desde el versículo 13 en el capítulo 9 alce mi rostro delante de Yahweh mi dios para rogar mediante oración y súplica con ayuno silicio y ceniza y oré ante Yahweh mi dios y le confesé diciendo en oración oh Yahweh dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos hemos cometido pecado hemos cometido transgresión hemos cometido impiedad hemos nos hemos revelado y nos hemos desviado de tus mandamientos y de tus juicios nos hemos prestado no hemos prestado atención a tus siervos los profetas que han hablado en tu nombre a nuestros reyes a nuestros príncipes a nuestros padres y a toda la gente de este país a ti pertenece oh Yahweh la victoria y nuestro es el oprobio de rostro tal como acontece hoy a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel a los que están cerca y a los que están lejos en todos los países a donde los han dispersado por no por motivos de iniquidad que han cometido contra ti nuestro es oh Yahweh el oprobio de rostro de nuestros reyes de nuestros príncipes y de nuestros padres pues hemos pecado contra ti de Yahweh el Dios de Israel proviene la misericordia y el perdón de los pecados aunque hemos aunque nos hemos revelado contra él y no hemos obedecido la voz de Yahweh nuestro Dios para andar en sus leyes las cuales él puso delante de nosotros a través de sus siervos los profetas todo Israel ha cometido transgresión contra tu ley y se han desviado y no han obedecido tu voz por tanto has traído sobre ellos las maldiciones y los juramentos que están escritos en la ley de Moisés siervo de Dios pues hemos pecado delante de él y él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jueces que nos juzgaron trayendo sobre nosotros gran calamidad ya que no se ha hecho cosa semejante a este bajo el cielo como se ha hecho en Jerusalén todo este mal ha venido contra nosotros tal como está escrito en la ley de Moisés y no hemos orado delante de Yahweh nuestro Dios para arrepentirnos de nuestra iniquidad y entender tu verdad por lo cual Yahweh ha citado el mal trayéndolo sobre nosotros porque Yahweh nuestro Dios es justo en todas sus obras que hemos hecho sin embargo nosotros no hemos obedecido su voz ahora oh Yahweh Dios nuestro que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano fuerte y te hiciste de renombre como en este día hemos pecado y hemos actuado iniguamente oh Yahweh de acuerdo a tu justicia que has hecho con nosotros aparta tu ira y tu furor de esta ciudad de Jerusalén y de tu monte santo porque a causa de nuestros pecados y de la iniquidad de nuestros padres tu pueblo ha sido dispersado por todo lugar y Jerusalén se ha convertido en objeto de oprobio para todos los pueblos escucha ahora oh Dios la oración de tu siervo y toda nuestra súplica por amor a tu nombre al resplandecer tu rostro sobre este santuario que has desolado oh Yahweh inclina tu oído oh Dios y escucha abre tus ojos y mira nuestros lugares desolados y devastados y la ciudad en la cual es invocado tu nombre porque nos presentan porque no presentamos nuestra oración delante de ti confiados en nuestra justicia sino en la multitud de tus misericordias escucha oh Yahweh perdónanos oh Yahweh presta atención y actúa oh Yahweh y no te tardes por amor a tu nombre oh Dios mío porque tu nombre es invocado en tu ciudad y en tu pueblo que la memoria se active por el ruado y que empecemos a reconocer todos nuestros pecados los pecados de nuestros padres los pecados de nuestros ancestros el pecado familiar en el que caminamos especialmente la ignorancia de Dios venimos delante de tu presencia vacados porque estamos buscando milagros en este ayuno queremos ver tu poder desatado este es un momento de intimidad con tu Padre Eterno aleluya Padre traemos a memoria todos nuestros pecados Padre traemos a memoria nuestro estilo de vida nos humillamos delante del más grande oh glorifícate Padre en la vida de cada uno de tus hijos un espíritu de restauración tienes el poder para restaurar el pasado aleluya el Espíritu humilde y para vivir mi alma el corazón que me ha dado se habrá gloria delante del más grande del más grande venimos el único Dios poderoso limpia los siglos de maldad derrama derrama tu santidad sobre nuestras generaciones pasadas aleluya perdona nuestro pecado y perdona nuestra maldad perdona nuestra maldad oh bendito es el rey de Israel aleluya aleluya perdona nuestro pecado perdona el pecado de nuestros ancestros perdona nuestra maldad perdona nuestra maldad rompe con los bordos que hicimos que hicieron y que hoy nos tienen atados oprimidos escasos alejados de tu bendición oh aleluya desata tu poder en esta hora abracador por tu santidad es por tu santidad que pedimos que haya un cambio y a partir de este día nuestras familias reciban un toque restaurador de parte tuya perdona el pecado familiar perdona nuestro pecado familiar abacados escucha ahora oh Dios la oración de tu siervo y nuestra súplica por amor a tu nombre a resplandecer tu rostro sobre tu santuario que está desolado Yahweh inclina tu oído Dios mío y escucha abre tus ojos y mira nuestros lugares desolados y devastados y la ciudad en la cual es invocado tu nombre para que porque no hemos prestado nuestra oración delante de ti porque estemos confiados en nuestra justicia sino que estamos confiados en la multitud de tu misericordia escucha oh Yahweh perdónanos oh Yahweh presta atención y actúa Yahweh y no te tardes por amor a tu nombre oh Dios porque tu nombre es invocado en esta ciudad y en medio de este pueblo padre celestial y glorioso vengo delante de ti con mis hermanos padre clamando padre de la gloria para que tu señor recibas padre de la gloria cada uno de esos momentos de arrepentimiento que este pueblo está teniendo padre todo aquel que haya abierto su boca ahí en baja voz padre pidiendo perdón por sus pecados padre tú los has de escuchar en el cielo desde tu morada padre de la gloria tú estás perdonando toda nuestra iniquidad toda nuestra maldad padre heredada tú hiciste un milagro hace ocho días en muchos de nosotros pero necesitamos que ese milagro se extienda hoy sobre la vida de nuestras familias queremos ver la conversión de nuestros padres queremos ver la conversión de nuestros hermanos de sangre queremos ver la conversión de nuestros primos primas sobrinos queremos ver la conversión de nuestros tíos de los seres que amamos padre pero perdona el pecado de nuestra familia y permítenos que en esta nueva familia que tú nos has permitido establecer nuestros hijos no hereden toda esa maldad padre en el nombre de Yeshua seduministrándonos en esta hora abaca 2 a través de tu ruba porque solamente tú conoces nuestro corazón porque solamente tú conoces lo profundo de nuestra maldad padre aún de la misma manera que David clamó a ti de los pecados ocultos líbranos abaca 2 líbranos de todo pecado oculto líbranos de aquellas áreas que no conocemos en nosotros mismos que están guardadas padre en el nombre de la don Yeshua Hamashir te lo pedimos de manera especial te lo pedimos de manera especial ministra a tu pueblo en esta hora ministra a tu pueblo en esta hora en el nombre de Yeshua mi amén Gracias por ver el video.